Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a enseñar a como hacer su propia revoltura de alpiste Ustedes me van a ir acompañando paso a paso Les voy a decir que semillas puede llevar su revoltura de alpiste Alimento para todas nuestras aves en cautiverio, para todo nuestro aviario Y así es, para todas las personas que se estén preguntando y que tengan aves Yo hago mi propia revoltura de alpiste Y mucha gente se estará preguntando, bueno entonces, ¿por qué la haces? O sea, ¿por qué mezclas todas las semillas que componen a la revoltura del piste? Y no la compras ya hechas, está muchísimo más fácil Bueno, como ya les había mencionado en anteriores videos Yo prefiero hacer mi propia revoltura del piste Ya que en la revoltura comercial, es decir, la que ya venden, ya hechas Ya nada más la compras y se las das Tienen una semilla que se llama semilla de nabo Es una semilla muy chiquita, redondita, negra Que esa mis periquitos no se la comen Por lo tanto, pues obviamente se termina desperdiciando Y la verdad es que tiene muchísima, la revoltura comercial Tiene muchísimas semillas de nabo Y pues como les digo, no se la comen mis aves Entonces, bueno, pues para no desperdiciarla Este, prefiero yo hacer su propia revoltura Muy bien, vamos a comenzar Primera semilla para hacer nuestra revoltura Uno, muy fácil, alpiste El alpiste deberá ser un aproximado de 40% De nuestra total revoltura Es la semilla principal Después, encontramos, claro que sí Ahorita se las voy a enseñar más a detalle acá Con los costales Después encontramos al mijo rojo El mijo rojo son unas bolitas chiquitas rojas Este, ese será aproximadamente el 20% De igual manera, de igual manera el mijo blanco Este, igualmente, este, es bolitas blancas Este, y será el 20% Y por último, la semilla de avena para pájaro Esta será que aproximadamente No sé, un 25% Aproximadamente Bien, vamos a enseñarles Aquí estoy viendo los costales Para que los puedan ver un poco más a detalle Bien, miren, esta es la avena Para que la puedan conocer Es muy barata La mera verdad No es tan, tan cara Como otras semillas Por este otro lado El mijo rojo Y el mijo blanco Así que, pues sí Ahora sí, amigos Manos a la obra Ahora sí, mira Chéquense En este bote de basura Este, está totalmente limpio Es donde yo pongo Todo el alimento de mis aves Como pueden ver Ya queda muy, muy poquita De hecho, aquí ya se alcanza a ver El fondo del bote Este, y miren Así es como va a quedar nuestra revoltura Y es la que vamos a hacer Paso a paso ¿Ok? Miren Ok, ahora sí Vamos a empezar Con las proporciones Lo vamos a empezar Echando semilla por semilla Y pues vamos a revolver Bien, primero El alpiste Vamos a romper la bolsa Miren nada más, amigos No sé, pero Hacer las revolturas Se me hace como que Muy satisfactorio ¿A poco no? Vamos a vaciar Todo el alpiste Bien Bien Ahora vamos con el mijo Mijo rojo Muy bien Ya metí el costal Esto Todo es un aproximado, amigos No hace falta que sea exacto No hace falta que sea Este No hace falta que lo pesen Incluso Más o menos al tanteo Ya lo último Vamos viendo Qué semillas le faltan Qué semillas le sobran De cuáles tienen muchas Eso sí Si quieres quitar Pues ya está imposible Sino más bien Poner Más para que Pues se balancee todo Vamos a poner Yo digo que Unas dos más Miren nada más Yo compro las semillas En el mercado de abastos Un lugar en donde me salen Un poco más baratas Este Que una semillería Y pues es que La verdad Alimentar 105 a la vez Todos los días Pues Este Necesitamos ya Costales Bien Vamos a sacarlo Y ahora sí Que se vaya juntando Todo Bien Claro que sí Y ahora sí amigos Nuestro momento Favorito Ya pusimos La vena Con el mijo blanco Y A revolver Bien nada más Y así es como Se hace la revoltura Muy sencillo Vamos a seguir Revolviendo La verdad es que Es un proceso Muy fácil Nada más juntas Las semillas Las revuelves Y ya queda Bien Vamos a revolver Que quede muy muy bien Revuelto Mucho alimento Para nuestras aves Ahorita ya nada más Porque me quedaba Muy poco al piste Este Ya Generalmente siempre Lo lleno ya Hasta acá arriba Pero Pues Ya no tenemos Ya tenemos que comprar Pero bueno Pues por lo menos Ya Ya hay más Este Más alimento Más semillas Bien Ahora sí Vamos a observar Qué es lo que le hace Falta A ver Ok Tenemos bien de alpiste Creo que tenemos Mucho mijo Blanco Vamos a ponerle Un poquito más rojo Y poquita más avena Yo digo que ya Con eso va A quedar Ahora sí amigos Finalmente Ya tenemos Nuestra revoltura Recuerden Que el alpiste Es el que se tiene Que ver más Ok Es de la semilla Que tiene que predominar Finalmente Creo que ya está Muy balanceado Creo que ahora echamos Mucho Mucho rojo Pero bueno Es un tanteo Aproximado Así que pues Si amigos Estás en el aviario De Osmar Los invito A que hagan Su propia revoltura Y pues nada Nos vemos En el siguiente video Adiós